Un palito que no hizo toda la discusión por la radio Espero que la gente de Palminas Rock Gracias por el agua No puede subir, no puede subir Un palito que no hizo toda la discusión No puede subir, no puede subir Un palito que no hizo toda la discusión No puede subir, no puede subir, no puede subir Un palito que no hizo toda la discusión No puede subir, no puede subir Un palito que no hizo toda la discusión No tengo mudas, pero cuando te va a pasar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!